Imagínate por un instante querer hablar o querer gritar y no poder. Reclamar que te respeten, que no te hagan daño. Así les pasa a tantos animales en la calle que son maltratados por personas que no tienen conciencia. Pero ya tenemos una ley que nos permite reclamar el respeto y asegurar la convivencia en armonía. Por eso te invito a que te sumes este sábado 5 a las 9 de la mañana a elevar nuestras voces. Porque tú y yo sí podemos hablar por ellos, por seres como estos. Y reclamar el cumplimiento de la ley 248-12. Demuestra que eres sensible, demuestra que eres consciente, demuestra que sabes que si nos unimos podemos lograr mucho. Cuento contigo, este sábado no lo olvides, a las 9 en el frente de la Ciudad Ganadera.